La historia viva de Entrecasas Acá tenemos la historia viva de Entrecasas. Estas cartas, al leer, me hacen ver el ambiente de familia de la gente. Estas son cartas que mis tías y mi abuela le mandaban a papá durante la guerra. Esta que tiene, que es tan especial, que es la del 6 de junio de 1935. Acá dice, al final, nosotros estamos pidiendo a Dios y a la Virgen porque se firme la paz que en estos momentos se trata en Buenos Aires. Y porque a ustedes les cuide y les ampare para que puedan regresar pronto. Acá tengo una caja de fósforo de la época. Todavía mis padres eran novios. Y papá le escribió acá detrás de la caja. Ni todas las cerillas prendidas nunca alcanzarán a igualar al fuego de mi amor hacia ti, Merced. Merced era mi mamá y firma Ati, que era Atilio, mi papá. Me da mucha emoción ver que realmente eso le salía del alma. Y a pesar de ser tiempos de guerra, también había tiempo para el amor. Ese 12 de junio, cuando se decreta la paz del Chaco, en ese momento, dice que cinco minutos antes, hay una balacera impresionante. Y bueno, un compañero suyo cae muerto al lado de él. Y después, al terminar todo, se abrazan con los bolivianos como si nada. Y eso, esto es historia de nuestra patria. Y no solamente la historia de la guerra, sino las pequeñas historias de entrecasa de cada familia, que serían tan interesantes, tan buenas, que se valoren, para que no se acaben nunca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!